¡Ahí! 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 ¡Levanta tu mano arriba! ¡Ay, tuya! ¡Su roya! ¡Juglio los hielos! ¡Y la iglesia revista hermosas de lleno! ¡En su alabanza! ¡Ahí! ¡Levanta tu mano arriba! ¡Viva! ¡Su roya! ¡Juglio los hielos! ¡Y la iglesia revista hermosas de lleno! ¡Viva! 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 Déjame, déjame, déjame Jesús murió, murió, nos llenó, y la iglesia se llenó, no se oye, se llenó, no se oye. Jesús murió, murió, nos llenó, y la iglesia se llenó, no se oye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!